¡Vamos! Buenas tardes, hoy fue una jornada donde terminamos el torneo de fútbol recreativo de adultos que entre todos los delegados de cada uno de los equipos lo levantamos hicimos que fuera competitivo a lo largo del año empezó un poquito a los tumbos pero con la unión de todos los delegados, capitanes y equipos en general logramos que se jugara todos los domingos y bueno, llegar a esta gran fiesta que es para todos y el honor de jugar acá en el estadio del equipo que hace recientemente dos semanas salió campeón así que para nosotros es un placer, invitamos a todos que el año que viene quieran jugar, que se anoten no hace falta tener un equipo, pueden anotarse jugadores libres porque la idea es venir, jugar y divertirse y sobre todo a fin de año terminar una jornada con alegría y emoción y emociones encontradas dentro del estadio acá la verdad no, no tengo palabras, es un sueño pisar esta cancha, este césped, acá donde salieron hace poco salieron campeones cuando estás viendo acá, la cancha de Vélez pero acá con este estadio repleto, donde jugó el Pipi, donde jugó el Pich, donde jugó Uffarini, donde jugó el Berni el Beto, el Beto, el Sila, el Penal, la verdad es un sueño, no tengo palabras, creo que estamos todos iguales, no sé cómo describirlo lindo torneo, la verdad que se formó un lindo grupo en estos últimos partidos cuando empezamos a conformar bien el equipo y la experiencia de jugar en la cancha de San Lorenzo es impagable, es lo mejor que te puede pasar en la vida sí, por lo menos los que estamos acá seguramente vamos a seguir viniendo el torneo sí estuvo bueno, o sea, faltaron algunas cosas al principio pero se fue mejorando y calculamos que el año viene va a estar mucho mejor así que desde ya invitamos a todos a que se sumen y participen de esto que va a estar buenísimo que es el torneo que viene en San Lorenzo Sí, es un orgullo presidir esta subcomisión que inició el camino hace tres años, en el 2011 con la fuerza de toda la gente, de esos socios, la mancomunión que ellos le ponen la fuerza que le ponen domingo a domingo, podemos hacer lo que estamos haciendo ahora como esta jornada final en el estadio Videgain y pensando en un 2014 con muchos más equipos, hoy son casi 150 socios los que participan que obviamente no solamente hacen una mancomunión entre ellos y una sociabilidad entre los socios sino que también le dejan una rentabilidad al club, o sea que es un deporte que es totalmente sustentable así que bueno, estamos muy contentos y con un 2014 que pensamos que va a ser mucho más fructífero para todos Este campeonato con los muchachos acá tuvimos hace tres años, este tercer año que venimos jugando la verdad que es una alegría jugar acá dentro del nuevo estadio y muchas gracias a todos los que pudieron hacer esto posible, saludos a todos Bueno, acá les presento el equipo de los gauchos, un equipo que la viene peleando hace más de tres años con jugadores con experiencia, con sangre nueva, gente que le pone mucho huevo que a veces las cosas salen mal, pero nos cagamos a puteadas, nos quedamos mal lloramos todas las semanas, pero venimos con el pecho arriba para jugar el próximo partido, ¿estamos? y el campeonato que viene le vamos a dar pelea a cualquier hijo de puta que venga a jugar acá ¡Vamos! ¡Vamos Daucho! ¡Vamos! Bueno, somos del equipo de Mundo de Subgrana, ya hace tres años que estamos participando bueno, tenemos la suerte de haber ganado los tres, un equipo de un grupo de amigos fantástico que más allá de ser todos de San Lorenzo, somos buenos compañeros y bueno, ahí está el fruto del esfuerzo de todos los partidos, todo el año, con frío, lluvia, calor venimos, jugamos, nos divertimos y bueno, como dijeron los chicos, campeonato en el estadio, es increíble, es increíble que se siente inexplicable, hoy están acá nuestros hijos, estamos pensando en los padres el que lo tenemos, el que no lo tenemos, nuestros abuelos que están arriba y en todos los amigos que hoy nos están y nos apoyan y los pibes que están allá y Hernán con todos sus amigos que también formamos un grupo hermoso de amigos y todos San Lorencista y para el frente siempre quedamos muy contentos con la organización, cumplieron con todo e invitamos a todos para el año que viene, vamos, este es el premio, haber jugado acá tuvimos todo el año esperando, vamos San Lorenzo y bueno, que te puedo decir, es el sueño cumplido, jugar acá, después de venir todos los domingos a verlo y ver lo que corren los muchachos, hoy nos tocó a nosotros y creo que es algo que, es lo más importante para mí, hablo en forma personal, el premio mayor es este salir campeón es una alegría, pero poder jugar acá es el premio más grande El torneo es muy recomendable porque uno lo disfruta con amigos y compañeros de la cancha así que los invitamos a todos a que se sumen, por favor, equipos mediocres para abajo así seguimos peleando el campeonato Y si vos sos cuero, tenés que estar Muchachos, primero que nada quiero felicitar al campeón que además de ser un justo campeón es un tipazo, lo que lo conocí este año y después los quiero invitar para que se anoten el año que viene a través del Facebook Copa Viejo Gasómetro o pueden mandar un Twitter a Recreativo Adultos Recadultos SL Recadultos SL se pueden anotar como equipo, como jugadores libres los esperamos el mejor premio que jugar acá no van a tener El campeón, el campeón, el campeón ¡Vamos!